Uy uy uy, no se como lo hicieron pero lo hicieron Que pasa contigo, no te muevas Buen trabajo Luigi Disculpe señor Si Que podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral Bien pensado Woody Hola soy Z y aquí estoy una vez más En las locuras del multijugador Ahí te vamos San Peter Parker Unos minutos más tarde Hay alguien aquí con vida Señores tenemos un versus aquí Maldición Freezer Vamos Cuidado Dios santo Cuidado Z Cuidado No Estaba ahí Se viene la revancha de Yamcha Amarillo Saiyajin Sales de ahí Ok Ok Más rápido Más rápido Más rápido Cuidado Vámonos Y hemos ganado Ahora somos la furia roja No lo perdí al toque De una Por favor Por favor Ten fe de que todo va a salir bien Cuidado Me sirve Perfecto Maravilloso Cuidado El que va a ser zapato No No Oye 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 Cuidado Cuidado Estoy chiquito de indefenso Espera pacientemente Muy bien Aquí estamos Esperando Vamos Cuidado Se murió Cuidado Cuidado Ya ok 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 Solo anda con todo el poder Ulala Esos movimientos Del miradas Lo necesitaba Ok Maravilloso Se va a acabar en cualquier momento La luz se va a apagar No Oh Lo necesitaba Uy El lag apareció Uy Ya resiste Verde Resiste Y llegado Y llegado Al lugar indicado Y hemos ganado Aquí ya no puedo esperar Porque pueden pasar Cosas malas Yo estoy en el rojo Recuérdalo Recuérdalo muy bien Rojo 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 Cuidado Cuidado Perfecto No Siempre se me olvida Esta parte Siempre se me olvida Maravilloso Maravilloso Ahora Cuidado Muy bien Eso Excelente Te necesito Preciso Maravilloso Tengo que volver ¿O no? Espero que no Espero que no Pero tenemos ventaja ¿Y será todo? He ganado Sí Vamos Luigi Coco No Se me olvidó Ese detalle Casi demon El entrenamiento El entrenamiento del héroe Ok Un nivel de Link ¿Dónde está la espada? Al principio Espero poder agarrarla Vámonos Ok, ok What? Otra espada Regla número uno Olvídalo amigo Ir con todo para la derecha Pero parece que no ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la llave? Abajo Investiga Investigador ¿Qué vas a hacer? Z Vámonos No es todo Olvídalo amigo Olvídalo amigo Super amigo Ay Dios Santo Ok, ok Rápido Rápido Un check point Recién Queda mucho Queda mucho Toma eso Regalito No Lo perdí Lo perdí Espero que haya otro check point Una espada Bomba Oh, sí, sí, sí No ¿Cómo es posible que el verde? Go, zeta, go Uy, ahora flicha Go Uy, uy, uy No sé cómo lo hicieron Pero lo hicieron ¿Qué pasa contigo? No te muevas No ves Buen trabajo Luigi Disculpe señor ¿Sí? ¿Qué podría pasar si Por alguna razón Que ignoramos Una persona Liberara el cien por ciento De su capacidad cerebral? Bien pensado Woody Vamos, vamos Go, zeta, go Es un movimiento Es un movimiento Vamos, vamos Vamos, zeta Se rindió uno El mat Ay, esto es eterno Wow Wow Que intenso estuvo este nivel Pero buen trabajo casi Hasta el final llegó Somos la furia roja Vamos No, la rana Rene No hay rana Rene Ay, no rana Rene No, no rana Rene Uf, donde está la rana Rene ¿Dónde está la rana Rene? Espero que adelante Por favor Pececito Pececito Uy, pececito Ahí había una rana atrás No, por favor Olvídelo amigo Olvídelo amigo Olvídelo Pero había un bloque Que casi me hace la pillería Ay, maldición Necesito un power up Necesito un power Por favor Pronto, pronto Uy, hay lag Hay lag de la muerte Y voy sin power up Voy sin power up A la lucha Señores ¿Qué será de mí? En serio No hay nada Hola muchachos ¡Ya viene! Hola ¡Muere! ¡Te tengo miedo! ¿Qué vas a hacer Z? ¡ZETA! ¡Sí! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Vámonos! ¡Por fin, señores! ¡Por fin! Era típico que yo llegaba primero al jefe Y luego llegaba a los demás Y pasaban cosas malas Y terminaba perdiendo Pero ahora no Casi sí Casi Uno más Uy, este tipo de niveles Suele ser algo raro ¡Ay! No me van a empujar Y me voy a morir Debería algo allá Escondido ¡Ulala! ¡No! ¡No! ¡Era eso! ¡Sabía que era raro! ¡Señor rey! ¡Vuelve el versus acá! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Túbo! ¡Túbo! ¡Túbo, túbo, túbo! ¡Túbo, túbo, túbo! ¡Me voy a matar! ¡Túbo, túbo, túbo, túbo! ¡Wuuh! ¡No te creo! ¡Adiós! ¡Túbo bailar! ¡Wúy! ¡Pero Luis! ¡Es su bonk! ¡El terrible bonk! ¡Ya! Ok, ahora tranquilo, nada malo, te tiene que pasar a ti Wow, 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 tranquilo, tranquilo, el lag está atacando Pero no, se fue Y se arregló el lag, ya veamos que queda Era el final Unos momentos después Señores, somos tres, ahora sí que es Ha vuelto la gran casi Ok, nos fuimos, nos fuimos Ulala, señor francés, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, piedad Tengo que hacerlo Bueno, lo intentamos Lo intentamos Ya, sé que puedo llegar a alguna... ¿Cómo? Tenía que confiar Me voy a dejar de lanzar al Jerónimo Máximo cuando vaya primero Es que muchas de las veces está el final Y uno hace bien todo, los demás saltan antes y llegan Ay, rojo contra verde Ok, salgo del rojo, soy el verde Lag, ataque de lag Excelente, maravilloso Excelente, maravilloso Maravilloso Ajusta el zapato, Luigi Miraditas Está muy bonito esto, me gusta Pero lag no ayuda para nada que el zapato salte Go, Mario viene muy cerca Hemos ganado Espera que llegue Espera que llegue Perfecto Un nivel simple pero entretenido Señores, azulito de la suerte Hace su aparición Por fin Ok, cuidado Cuidado, solo correr, lo dudo Ha muerto Ha muerto Por favor, que sea solo esto Un power up No, no hay power up para mí Anda con cuidado, Zeta, con mucho cuidado No quiere morir No te quiere... ¡Pu! ¿Eh? Alabado, es la grosería más fuerte que he oído ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos! Alcance a llegar El Emiradas Con pauseta ¡Uy! ¡El lag! ¡El lag! ¡Señores! ¡No! ¡Esto no me gusta! ¡Uy! ¡La planta asesina! ¡No! ¡Un quito ya pasó! ¡Un quito ya pasó! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ahora puedes tranquilizarte! ¿Era todo? ¡Era tú! ¡Ahí estoy esperando! ¡Con el dedo gordo! ¡Murió longuito! ¡Ok! ¡Mario venía con todo! ¡Amongong! ¿Qué pasa con Among Us? ¡Ay no! ¡Dime lo oscuro! ¡Ulala! Ok ¡Con todo para la derecha! ¡Con todo! ¡Un gran y gordas! ¡Al rojo verde! ¡Sales del rojo! ¡Ok! ¡El lag! ¡Wow! ¡Ay! ¡Olvídelo amigo! ¡Olvídelo amigo! ¡Olvídelo amigo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Con todo para la derecha! ¡No! ¡Perfecto! ¡Go! ¡Z Go! ¡Híper! ¡Ultra Go! ¡Tenía miedo! ¡Mario! 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 ¡Por favor! ¡Mario llega! Ok chicos Estamos con Mario Tenemos una mini racha De 4 De nuevo rana No rana no ¡No me salió! ¿Honguito? No, el honguito no está Matame, matame, matame No sé qué pasa aquí Ahora no puede salir No puede, no puede Maravilloso No, no te mueras No, pero se lo diste a Longuito Se lo dio a Longuito Muchas gracias por ver Por comentar Por dar likes poderosos Por dar esos super comentarios Que hay ahora acá en Youtube Nos veremos en alguna otra loca aventura Como esta ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!